Bueno, buenas noches a toda la gente de Nuestra TV, ahora que estamos muy contentos de este año estar acá nuevamente en el Petribate de Chabot, con toda la gente linda de la Valle y cada año siempre nos tienen en cuenta, así que nosotros somos los pobres folclores, somos de MyFood. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, un palito ahí desde los cantores de la hora. Para los amigos de Nuestra TV, les mandamos un abrazo enorme. Hola, me llamo López de Chabot, tengo 18 años y fui el envío para la Reina de Chabot y lo principal es mandarle un saludo, ya que todas estas pistas es para ellos y para toda la gente que trabaja en la viña día a día. Buenas noches para todos los espectadores de Nuestra TV, yo soy Macarena Valle Rancurra, Reina Provincial del Festival del Melonía Santilla. Soy Florencia Paría, Reina del Distrito Gustavo Andrés, les mando un saludo enorme a Nuestra TV. Estamos nuevamente en este festival tan bonito, tan acogedor que siempre hemos venido y la verdad que nos tratan muy bien. La verdad que nada, a ver, cada año nos sorprende, nos sorprende un montón porque bueno, siempre vienen artistas muy, muy, muy grandes y la verdad que está buenísimo compartir con colegas esta música tan bonita que hacemos, que es la música del cuartete de Córdoba. Bueno, le mando un saludo muy grande a toda la gente del Hotel de la Valle, muchas gracias por la predisposición y la buena onda de siempre. Somos la plena y nos vemos en un ratito allá arriba. Un saludo para toda la gente de la Valle, para toda la gente que hace posible que estos predios sean hermosos, porque justamente viniendo por la ruta me encuentro con unos paisajes hermosos, así que aguante la Valle, aguante la gente que apoyan a la movida tropical mendocina. Un festival muy importante para nosotros, conducir el escenario es un placer y una experiencia muy importante, pero teníamos ganas de esto, de conducir eventos más que solo hablar como locutores, que es bueno, que es una muy linda experiencia, estamos felices que nos hayan convocado y que piense que podemos llevar a cabo semejante festival, así que bueno, felices. He pasado por un montón de festivales, en este particularmente estuve en el escenario como reina de la Valle, así que me trae lindos recuerdos. La adrenalina la tenés siempre, es algo que te acompaña, sea el público que sea, por ahí los artistas que están hacen que uno se emocione o sienta tal vez al momento de presentarlo un poco más, pero siempre la emoción y el nerviosismo está. Bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta entrevista y bueno, un saludo para toda la gente de nuestra TV. Este es mi segundo festival, sería acá en Gustavo Andrés, muy contento de estar acá, poder participar y bueno, esta noche hemos armado un repertorio bien fuerte. Hola, yo soy la cantante Sofía y bueno, mi compañero Johnny. Hola. ¿Cómo estás Johnny? Johnny, cantante de los tequilas. La merenbé. Bien, bueno, ¿cuáles son sus expectativas para esta noche? Bueno, esperamos disfrutar de la noche, del toque y bueno, y que la gente quede conforme con la música que le traemos preparado para ello. Estamos contentos de estar aquí como parte de la banda de Sergio Galleguillo, agradecerle al amigo Walter y a la gente que hace este lindo movimiento, Nuestra TV. Gracias a toda la gente de La Valle y en un ratito seguramente van a tener las imágenes del show de este fenómeno que viene desde La Rioja de Sergio Galleguillo. Gracias por el acompañamiento, gracias a Nuestra TV. A la una, a las dos y a las tres. Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella, el sol y ahora me tipo doce, que me salamos. Bueno, así se está viviendo la previa, Ulises, bueno. Así que bueno, agradecemos a las chicas, muchas gracias y que la sigan pasando linda. Muchas gracias. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!